Asambleísta Karina Arteaga. Arturo, Arturo, voy a hablar, cuidado. Asambleísta Arteaga, tiene la palabra. Buenos días, señor presidente, compañeros, compañeras asambleístas. En la sesión pasada, donde se discutió el informe del primer debate de esta ley, presentí algunas observaciones importantes, entre esas, la ley interpretativa de carácter laboral al artículo 169, numeral 6. Veo que en este informe se ha incorporado una aclaración sobre la aplicación de esta causal, pero como una disposición reformatoria más no interpretativa. Quiero detenerme en esta parte, señor presidente, para poder explicarle lo complejo del tema. Veo con buenos ojos que el criterio general de esta asamblea, al menos dentro de la comisión proponente, es que la causal se aplique en los casos que exista cese total de la actividad económica del empleador, lo cual comparto. Es decir, que de alguna forma hemos coincidido en cómo realmente se tuvo y se tiene que aplicar esta norma, lo cual, dicho de otra manera, sabemos también cómo se estuvo aplicando de manera incorrecta y abusiva por parte de algunos empleadores, no de todos. Por esta razón, si mantenemos esta disposición como reformatoria, cuyos efectos regirán a partir de la vigencia de la ley, estaríamos dando la espalda a todos los ex trabajadores desvinculados injustamente por esta causal. Y no solo eso, sino que al haberse hecho pública esta propuesta, lo más seguro es que muchos empleadores querrán aprovechar para desvincular en estos momentos antes de que se aplique esta reforma. Entonces, yo pregunto, ¿qué sentido tiene? Señor presidente, a mi criterio la interpretación es muy importante en estas circunstancias, y sobre aquello constan presentadas varias iniciativas de ley, entre ellas la mía. Si por algún motivo no existiera acuerdo para incorporarla, realmente de nada o poco serviría. Sin embargo, presidente, de incorporarse la disposición interpretativa en este informe, sería pertinente, por ende, las desvinculaciones que podrían realizarse bajo esta causal. También puedan darse en unidades y líneas de negocio específicas, tal como lo mencionó el asambleísta Henry Cronson, que no implican la totalidad del negocio, conforme consta en el texto que remití por escrito a la Asamblea Nacional en el proyecto y a la Comisión de Desarrollo Económico. A la par de mantener e impulsar el empleo, debemos ser conscientes de las consecuencias económicas que trae como cola la pandemia, y que lo más seguro es que persista durante algún buen tiempo. Hoy hay muchas iniciativas de ley, como el presentado por mi compañera Rina Campaín, de la Comisión de Trabajadores, que propuso que la moratoria en la que incurran servidores públicos en alguna institución estatal, no implique prohibición para ejercer cargos públicos, al menos no por un tiempo prudente mientras se normaliza la economía del país. Este proyecto de ley, esta propuesta también, hubiera sido importante que se la pudiera poner dentro de este proyecto humanitario. Sobre la extensión de la cobertura del IES, artículo 12, es importante que se abarque a cualquier régimen de afiliación y por cualquier causa de cesación de la relación laboral. Pero también hay otros insumos que le presenté justamente a la Comisión y tienen que ver con el artículo 25, sobre poder incluir dentro del inciso segundo y el inciso tercero, cuál es el papel del Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo es el organismo rector de la política pública que debe de defender los derechos laborales. Por ende, ellos no pueden ser simples espectadores. Ellos tienen que ser quienes estén justamente dentro de estos acuerdos realizando una aprobación para que se pueda dar este acuerdo y de hecho supervisar este cumplimiento. Esto lo propongo para el inciso segundo y tercero. Y después del inciso cuarto, poder incorporar que este acuerdo al que estamos haciendo referencia tiene una naturaleza excepcional mientras dure la emergencia sanitaria por el cual ha sido justamente realizado este artículo. Y en el último, de este mismo artículo 25, no podemos hablar que los acuerdos podrán ser impugnados por terceros únicamente en los casos en que se haya producido cualquier tipo de fraude. Hay que incorporar ahí en que se presuma se haya producido cualquier tipo de fraude a la presente ley. Eso en cuanto al 25, en cuanto al 26, dado que el acuerdo con las grandes empresas sería uno solo y de todos los trabajadores y no bilateral con cada trabajador, la sanción aquí debería precisarse que se aplicará, su aplicación será por cada trabajador. Es decir, después de lo que dice el constituyente 8, por trabajador debería ser la palabra y no por cada incumplimiento. En el artículo 27 de las condiciones mínimas para la validez de los acuerdos, es importante de que en el numeral 1 se ha puesto de que los empleadores deberán haber presentado al trabajador de forma completa, veraje e íntegra a los estados financieros de la empresa. Sería importante ponerle ahí que debe de ser de los dos últimos años en los que se verifique que existe un porcentaje de afectación superior al 30% de los ingresos. En el artículo 2 sería importante también incluirle en la última parte de este artículo que en caso de verificarse el incumplimiento de esta condición, los acuerdos quedarán insubsistentes de hecho. Y en el 3, también es importante que cuando hablamos de las empresas grandes, se incorporen textualmente en caso de las grandes empresas, cuando se alcancen acuerdos, también se puede hablar en la segunda parte de este mismo artículo, que debe garantizarse el derecho a la organización de los trabajadores y a una negociación colectiva de los acuerdos en caso de que así lo soliciten al menos el 50% de los trabajadores. Ahí también podemos ver que en el número 4 habla de que en los casos en que la suscripción del acuerdo sea imprescindible para la subsistencia de la empresa, no se logre un consenso entre empleadores y trabajadores, el empleador podrá iniciar de inmediato el proceso de liquidación. Y yo solicito, señor presidente de la comisión, que se le agregue la frase, respetando en todo caso las disposiciones del código de trabajo. Y en el quinto, antes de su redacción, puede agregar en todos los casos. Cuando hablamos del tema de la mediación, artículo 28, el rol de la autoridad del trabajo, repito, no puede ser de mediador. Tiene que ser regulador y garante de los derechos laborales. Por eso, en este artículo 28, yo estoy proponiendo que después de la palabra acuerdos, se ubique dentro de él cuál es el papel del Ministerio de Trabajo. Es decir, que el Ministerio de Trabajo registrará los centros de mediación habilitados para que pueda existir esta mediación a la que se hace y se enuncia dentro de este artículo. Dentro del artículo 30, ha sido un consenso por parte de mi bancada, cuando hablamos de la reducción emergente de la jornada de trabajo. Aquí solicitamos, de acuerdo a las consideraciones, los informes técnicos y recomendaciones de la OIT, puedan todos los trabajadores tener acceso a estos fondos de desempleo. Por eso, el penúltimo inciso dice la frase, así mismo, mientras dure la emergencia sanitaria y de manera excepcional se podrá extender la jornada de trabajo, si el pago de recargo no puede ser posible. Estamos tratando de que la reducción de la jornada de trabajo ya no sea 50, a lo mejor sea hasta 30. Entonces, no es posible, es impresentable que nosotros no le queramos pagar las horas extras de los trabajadores. Y en el goce de vacaciones, estamos pidiendo, artículo 31, que no se haga de manera feudalista, donde el empleador decide que las vacaciones las pone o las impone él, sino que esto sea previo acuerdo con los trabajadores. Y que no se utilice esta disposición para eludir el pago de alguna indemnización en caso de terminación posterior de la relación laboral. Cualquiera de estas disposiciones tienen que ser nulas, si así lo hacen. No se puede utilizar una vacación para poder minimizar la indemnización que voy o que tengo por obligación y por ley y entregarla a los trabajadores. En las prestaciones del seguro de desempleo, todos tenemos que hacer uso de este seguro de desempleo. Por eso, nosotros estamos pidiendo que no se ponga la frase por causas ajenas a su voluntad en el artículo 32, el resto ya está así, y que en el artículo 33 de los requisitos se elimine que solo podrán hacer uso de este seguro de desempleo en los meses posterior a la ley. Sino que se considere en un plazo máximo hasta de 45 días posteriores al plazo establecido en este literal o 30 días posteriores a la vigencia de esta ley. En caso de que el trabajador haya sido despedido, en marzo, abril o mayo, ellos puedan tener también oportunidad de automáticamente poder también usar este seguro de desempleo. Así mismo como el fondo de cesantía. En la cuarta, habla justamente del 169.6. Nosotros insistimos nuevamente, señor presidente, que se haga una interpretación. Una interpretación que le daríamos respuesta como Asamblea Nacional a este proyecto humanitario. Humanitario porque estamos sintiendo la impaciencia, la intranquilidad, la desesperación de los trabajadores que han sido despedidos y que hoy día necesitan ellos reclamar esos 23 años de servicio, esos 20, 10, 15 años de servicio que cuando la empresa no ha tenido cese definitivo total, sin embargo, los han despedido. Realmente, esto es un tema que nos preocupa y que nosotros sí queremos que se tome en cuenta, señor presidente, estos temas importantes. Hoy nosotros estamos, desde la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, luchando por la reivindicación de esos derechos. Y si hay esta propuesta emergente, que esa emergencia sea basada también en la lucha y la valentía que han tenido los trabajadores a través de la historia de poder hoy día reivindicar sus derechos. Gracias, señor presidente.